que tal segundo vídeo del módulo 7 continuamos con integración con web CDI con el API CDI y EJB3 especificaciones propias y estándares de la plataforma Java Enterprise Edition la idea de este nuevo capítulo es analizar los ejemplos del contexto e inyección de dependencia que propone esta especificación estándar de Oracle entonces vamos al ejemplo número 1 Inyect, inyección de dependencia utilizando la especificación CDI, Weld CDI entonces tenemos que ver primero cuál es la dependencia de este plugin para integrar CDI bien, acá tenemos los plugins y acá tenemos el CDI plugin, sería Strat2 CDI plugin esto es una alternativa a utilizar Spring Framework, podemos utilizar Spring Framework para manejar el contexto de inyección de dependencia o bien podemos usar el plugin CDI y acá trabajamos con la inyección de dependencia de Weld además del plugin CDI tenemos que agregar la dependencia CDI API de JavaX Enterprise bien, y con eso estaríamos ok para poder trabajar con esta especificación solo basta con agregar la dependencia de plugins y el CDI API y nada más, por ejemplo Strat.qml no hay ninguna configuración para CDI ninguna configuración, a diferencia de Spring que había que agregar una constante para el Factory Object en este caso no es necesario ya que la incluye el plugin el CDI plugin incluye esa configuración, por lo tanto no hay que configurar nada más si nos vamos al WebXML tampoco, no hay que configurar nada más entonces lo primero, por ejemplo para crear un componente CDI por ejemplo si nos vamos al usuario DAO acá vemos un par de anotaciones primero usamos en NAMED notación en NAMED que es para indicar que la clase que está marcada o anotada es un componente, un BINS dentro del contexto Weld Weld CDI y también le damos un contexto un alcance o scope para que esté dentro del request entonces es un es un BINS un objeto que se registra en el contenedor de Weld de Weld CDI el nombre acá al colocar en NAMED sin indicar el nombre o identificador porque acá le podríamos poner por ejemplo usuario dado ya usuario dado ya y estaría bien ya pero si se omite el nombre va a tomar el nombre de la clase como identificador y la coloca en minúscula automáticamente y de alcance por ejemplo puede ser del contexto del request también puede ser session en fin hay varios tipos de de alcance como por ejemplo aparte del request puede ser por ejemplo session scoped puede ser también application también que es un singleton es una sola instancia para toda la aplicación o bien el request que tiene un alcance un ciclo de día de lo que dura el request por ejemplo para un dado puede estar perfecto que sea dentro del alcance request bien entonces con esto marcamos una clase un componente y le damos un contexto y queda como un un beans dentro de weld dentro del contenedor sdi bien y se importa con la notación inject pero no es la misma inject que se utilizaba en en la inyección de dependencia de strad 2 que por ejemplo por ejemplo si nos vamos acá al módulo 5 nos vamos acá utilizamos inject pero si se fijan el import acá es de strad es del framework propio de strad 2 pero acá es es del API de la especificación cdi acá estamos usando inject de javax inject es decir una anotación que es propia de la especificación de inyección de dependencia de oracle implementada por weld cdi bien entonces si bien se llama igual pero la anotación es diferente ya que son de diferentes API son de diferentes especificaciones la anterior era strad y esta es de cdi de oracle bien acá simplemente inyectamos el el componente que ya está marcado implementa la interfaz y usuario dado el componente cdi y eso es todo es bastante simple para resumir tenemos acá una un componente que tiene que ser marcado con la anotación named un contexto y luego se inyecta y ese beans que ha manejado dentro del contenedor el contenedor cdi ok entonces ejecutemos el ejemplo un clic derecho sobre el proyecto maven clean luego hacemos un maven install también con clic derecho y run as luego un maven update project y finalmente publicamos el proyecto con clic con clic derecho run as run on server pero seleccionamos y es importante seleccionar el Wilfly es importante seleccionar el Wilfly como servidor de aplicaciones y no Tomcat ya que Wilfly el que soporta la especificación CDI y también por supuesto EJB3 bien siguiente y finalizar entonces ahora va a levantar Wilfly bien y acá tenemos el ejemplo entonces nos vamos a usuarios y acá está el listado de usuarios usando inyección dependencia con Java Enterprise Edition y Weld CD bien quedamos hasta acá el siguiente video vamos a dedicar para ver y estudiar el ejemplo con EJB Enterprise Java Bean les habló el profesor del curso Andrés y